La lamentable noticia del fallecimiento de Aaron Carter, hermano de Nick Carter, de los Backtrish Boys, conmocionó a fans y el mundo del entretenimiento, pues además las circunstancias en las que fue encontrado fue trágico. Aaron Carter falleció a los 34 años y fue hallado en la bañera de su casa en California. Sin embargo, se desconocen más detalles, aunque se sabe que trabajarán en una autopsia para determinar las causas de su muerte. En su adolescencia, Aaron tuvo un romance con la ex estrella de Disney, Hilary Dove, luego de haberse conocido en la grabación de un capítulo de la serie que protagonizaba a la también cantante. Sin embargo, su romance terminó cuando él inició un romance con Lindsay Lohan. Luego de varios años, Aaron y Hilary hicieron sus vidas por separado. Sin embargo, al enterarse del fallecimiento del cantante, la actriz se despidió de él con un emotivo mensaje. A través de redes sociales, Hilary escribió, Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente al mundo entero. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente. Hilary dejó claro que su relación fue significativa para ella y precisó, Chico, mi yo adolescente te amaba profundamente. Envío amor para tu familia en este momento. Descansa tranquilo.